con consecuencias específicas como lo son por ejemplo el cambio de un gobernador o la ratificación de un gobernador, el cambio de un presidente o la ratificación de un presidente, o de un alcalde, o de un diputado, o de un legislador regional. Y ciertamente, aunque no se han presentado formalmente ante el Consejo Nacional Electoral impugnaciones, hubo un conjunto de hechos denunciados por factores opositores sobre estos resultados, algunas irregularidades en todo el proceso, el ventajismo por parte del oficialismo, reconocido incluso por gente como Eliazar Díaz-Rangel, que todos sabemos su cercanía política y ideológica con el gobierno. Por ejemplo, la no sustitución de candidatos, la postergación durante un año de estas elecciones, etc. Y bueno, el reclamo que está haciendo Andrés Velázquez con respecto a una supuesta alteración de los resultados en el Estado de Bolívar. Son hechos preocupantes, pero también lo es el que tome cuerpo en factores opositores. La idea de que no hay posibilidad de una utilización de la ruta electoral en Venezuela. Creo que eso es sumamente grave porque abre camino para otras opciones que en el pasado ya hemos visto cuáles son las consecuencias de ellas. Apelar a ese discurso, en primer lugar, alienta no solamente el abstencionismo, sino la desconfianza, la desesperanza, y también alienta el que vayamos a escenarios que ya hemos visto también y que han tenido saldos muy lamentables. Yo creo que tiene que haber, en el caso de la oposición, un balance serio sobre lo ocurrido, los resultados electorales, las consecuencias de ese resultado electoral, por qué se produjo ese resultado electoral, las causas. Bueno, son problemas estos que debe analizar la dirigencia opositora. Bueno, salir de una vez a decir que en Venezuela no hay condiciones para la ruta electoral, bueno, creo pues que se va a traducir o puede traducirse en una severa complicación del cuadro político. Es una responsabilidad del gobierno y de la oposición el que se preserve la ruta electoral como alternativa democrática en Venezuela. Creo que es una necesidad para los venezolanos poder dirimir nuestras diferencias como sociedad por esa vía, por la vía de la participación electoral. Ahí le cabe una gran responsabilidad al Consejo Nacional Electoral, que debe cumplir su rol de manera eficiente, de manera equilibrada, de manera justa, de manera inequívoca, para garantizar condiciones electorales absolutamente iguales, igualitarias para quienes participan, que tengan la misma oportunidad en los medios del Estado, que no se produzca ningún tipo de ventajismo, que se garantice, por supuesto, la toma de decisiones dentro de lo que son las atribuciones y mandatos constitucionales para el Consejo Nacional Electoral. Es fundamental el rol que debe cumplir este órgano electoral. También le corresponde una gran responsabilidad al gobierno, por supuesto, en este campo, igualmente a la oposición. Creo que comenzar ya a hablar de que no hay posibilidades de utilización de la ruta electoral y que no se debe participar en unas elecciones alcalde, por ejemplo, si se convocan ahora en diciembre o se convocan en marzo, como también se ha dicho, pues, constituye, a mi modo de ver, un error político. Eso es un tema de cada quien, cada quien opina en torno a esto. Pero creo que la gran responsabilidad de la clase política venezolana es preservar la ruta electoral. El presidente habló de una auditoría de estos resultados de las elecciones regionales. Ojalá que esta auditoría se haga con toda la posibilidad de participación de todas las partes que participaron en este proceso que tuvieron que ver gobierno, oposición, y si puede haber una meduría independiente, mucho mejor que se garantice, pues, una revisión exhaustiva de estos resultados. Y sobre todo a propósito de lo que pasó en el Estado Bolívar. Las denuncias que presentó Andrés Velázquez tienen que ser investigadas y clarificadas. El CNE tiene que decir si lo que está denunciando Andrés Velázquez es cierto o falso. Y, bueno, pasar, pues, a que se revisen exhaustivamente estos resultados. Así que, bueno, esperemos, pues, que efectivamente, desde la clase política se actúe responsablemente y fortalezcamos la vía electoral en Venezuela, que para mí es el único camino que tenemos los venezolanos para dirimir en paz nuestras diferencias y para que se exprese siempre, pues, de manera transparente, la opinión de la mayoría. Hasta aquí mi comentario del día de hoy. Y, bueno, seguimos esperando a Kiko Bautista. Si Kiko no llega, pues, vamos entonces a proponer, bueno, lo tenemos listo porque hace rato estamos tratando de venir, de llamar y de comunicarnos con él para saber por dónde venía. Pues, bueno, haremos la reposición del programa que tuvimos el viernes con el director del SAIME, Juan Carlos Dugarte. Vamos a hacer esa reposición. Y si Kiko llega en el camino, pues, bueno, nos incorporaremos a conversar con Kiko Bautista. Así que, bueno, por lo pronto vamos a despedir este comentario. Y, bueno, estaremos entonces con la reposición del programa de Juan Carlos Dugarte en caso de que Kiko no llegue. ¡Gracias!